Mi nombre es Elena Maestre, soy enfermera y especialista en TICS. En estos pequeños módulos veremos cómo hacer presentaciones orales. Dividiremos estos vídeos en diferentes momentos claves. En este primero veremos la preparación. Más adelante tendremos otros vídeos donde hablaremos del diseño de la presentación, el hecho de que sea visual, el efecto guau, y en los últimos vídeos hablaremos de la presentación en sí misma, del lenguaje verbal y no verbal delante del público. En esta nos vamos a centrar en propiamente vamos a realizar la presentación. Este PowerPoint, este Prezi, que nos servirá de base para hacer mi comunicación oral. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la audiencia. ¿A quién va dirigido? No es lo mismo dirigirte a un gestor de un hospital en el cual estás buscando una financiación que, por ejemplo, ir a un congreso o a unas jornadas en las cuales a enfermeras, médicos, personal sanitario, estás presentando tu investigación. De esa manera, el objeto de la reunión es muy importante. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? El mensaje. El mensaje. ¿Qué quiero que ellos recuerden de después de mi presentación? Todos hemos vivido el hecho de estar en un congreso o unas jornadas y haber una mesa redonda con 15 presentaciones. Después de 15 presentaciones, ¿qué quiero que recuerden? Lo que veremos es que esta presentación, el efecto guau que haremos, cuál es el mensaje, porque nos recordarán. La estructura. ¿Cómo estructuramos esta presentación? Veremos que hay unos esquemas que normalmente siempre funcionan y ayudan a ordenar mi mensaje y que sea muy claro. Además de esta estructura, también pondremos algunos ejemplos y hablaremos de lo que son las metaforas visuales, que son algunas imágenes que podemos utilizarlas para diferentes tipos de presentaciones, pero que nos dan un recuerdo, nos provocan una emoción. Tendremos que trabajar con esas emociones. La audiencia, ¿a quién va dirigido? No es lo mismo una clase que un congreso. El tipo de vocabulario que yo utilizaré y la manera de expresarme será completamente diferente. Nos tenemos que adecuar y que ese mensaje sea concreto, simple. Por dar muchas vueltas, no es el mensaje más claro. Al revés, cuanto más concreto y simple sea el mensaje, mejor llega. Ajustaremos los niveles, no es lo mismo la población general que lo que decíamos cuando lo estamos presentando a colegas del mundo de la salud. El lenguaje utilizado no será el mismo. También la manera de expresarnos. Podemos ser majocosos y hacer, como digo yo, hablar de anécdotas en contextos determinados. Por ejemplo, si es la presentación de tu doctorado, quizá no es el momento para hacer un chiste. El mensaje, lo que decíamos, ¿qué van a recordar? El mensaje es muy importante. Yo puedo haber hecho una investigación y esa investigación presentarla en diferentes contextos con mensajes diferentes. Puedo, por ejemplo, centrarme en la metodología utilizada en esa investigación, porque ha sido una cosa innovadora. A lo mejor, dentro de otro contexto, lo que decíamos, en mi hospital, lo que yo puedo centrarme es en los beneficios económicos. O sea, el estudio es el mismo, pero el mensaje no. Porque cada mensaje se adecua a la población, al target, a la persona que tenemos delante. Acordaros que somos animales de historias. Nos es mucho más fácil recordar una historia que palabras o conceptos sueltos. Yo ahora podría decir, por ejemplo, 20 conceptos y preguntaros, en un minuto, ¿cuántos podéis recordar? 5, 10, 15, depende de vuestra capacidad de memoria. Pero yo puedo explicar ahora mismo la historia, por ejemplo, de la caballecita roja, ¿vale? Y, al cabo de un minuto, todos vosotros la podríais recordar. ¿Por qué? Porque es una historia. Nuestra presentación se tiene que hacer en formato historia. ¿Qué quiere decir? Introducción, nudo y desenlace. Siempre tenemos que llegar al final. Si tenemos un tiempo apurado y nos avisan de que nos queda un minuto y estamos en medio de la explicación, hay que, a veces, acortar ese contexto y llegar al final. Yo estoy en medio de la explicación y me dicen, te queda un minuto. Yo puedo decir, tenemos muchos más aspectos metodológicos sobre este estudio, pero ahora, con el poquito tiempo que tengo, no me puedo centrar. Pero sí que es muy importante recordar que nuestra conclusión ha sido, papapapapa, o nuestros resultados han sido. ¿Vale? Acordaros, introducción, nudo y desenlace. ¿Pero esto se puede hacer en investigación? Sí. En realidad es el contexto, el problema y la solución. ¿Qué? Teniendo en cuenta esto, estructuramos nuestra presentación con este esquema que podéis ver en pantalla. ¿Vale? Es importante empezar agradeciendo, presentándonos, agradeciendo el hecho de participar en esta jornada, en el tribunal, por ejemplo, que tenemos delante. Después, siempre hablamos de realizar un rompehielo. ¿Qué es un rompehielo? Puede ser una pregunta, puede ser una historia explicando cómo has llegado aquí, por qué has hecho este estudio, o simplemente podría ser también focalizar en el paciente o en el usuario, por ejemplo, en el cual hemos hecho este estudio. Imaginaros que yo digo, pues hace tres años en mi unidad pasó una cosa, nos planteamos que, ¿por qué no podríamos hacerlo diferente? Este podría ser un rompehielo. Otro rompehielo. El 50% de las personas que actualmente están sentadas en esta sala, cuando tengan 65 años, serán hipertensos. Haces una pregunta que lo que haces es llamar la atención y que esa persona tenga curiosidad. ¡Ostras! Me vincula a mí. Directamente me está hablando a mí. Realmente, esto a mí me puede pasar, de manera que llamamos su atención. A partir de ahí, lo que hacemos es hacer un pequeño índice o explicar sobre qué irá nuestra charla, nuestra conferencia. ¿Vale? En el momento que, digamos, esta conferencia irá sobre los beneficios de la dieta mediterránea en las enfermedades cardiovasculares. Este es mi mensaje clave. Aquí ya he dejado mi mensaje clave. A partir de ahí, desarrollamos la idea. Una, dos, tres, cinco. Las que sean. Y llegaremos a lo que es el mensaje final. ¿Vale? Ese mensaje final es donde cerraremos toda nuestra explicación. Si ese mensaje final lo podemos conectar con el rompehielos, es lo ideal. Si hemos hecho una pregunta, podemos decir, todas aquellas personas que a partir de ahora empiecen a hacer una dieta de perfil mediterráneo, podríamos disminuir este 50% de personas hipertensas a un 30%. O, por ejemplo, la historia antes. Desde entonces, en nuestra unidad, la metodología que utilizamos para realizar tal actividad es esta y ha mejorado la satisfacción de nuestros usuarios. ¿Vale? Conectemos el rompehielos con el mensaje final. Finalmente, agradecimientos al público en sí, al tribunal, a los gestores, a la mesa redonda, al moderador y dejamos este espacio para preguntas. Recordad siempre que al final tenéis que poner vuestros datos, por si hay alguna persona interesada en la sala, que se pueda contactar contigo. Veremos, cuando hablemos de la presentación en sí, maneras de presentar esos datos que sean mucho más amenas. Nuestro mensaje tiene que ser sorprendente. Tenemos que llamar la atención lo que decíamos, este rompehielos, de manera que si hay alguien que lleva mucho tiempo escuchando y de repente aparecemos nosotros que diga ¡Guau! Espera, lo que me tiene que explicar es diferente. Voy a escucharle. ¡Concreto! Le hemos dicho al principio, no demos vueltas. Concretemos. Os voy a presentar, estos son los resultados. Veremos en la presentación que concretaremos los datos con gráficas, que siempre son mucho más fáciles de leer en una pantalla. Creíble. Nosotros nos basamos en evidencia científica. ¿Qué quiere decir eso? Todos nuestros datos, siempre que hablemos de algún concepto, lo que tenemos que hacer es que en nuestra pantalla, en la misma diapo donde hemos hablado del concepto, tenemos que poner el autor, el artículo, el estudio del cual lo hemos sacado. Tenemos que poner en nuestras presentaciones citaciones. Emotivo. Si somos capaces de llegar, ese rompehielos, ese motivo, ¿vale? Somos capaces, una persona que nosotros le podemos tocar la fibra sensible, será mucho más fácil que recuerde nuestro mensaje. Recordémoslo. En todo esto que hemos hablado, en el momento de la preparación de cualquier presentación, es muy importante crear un guión. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿A quién va dirigido? Este guión nos puede ayudar a planificar y que sea mucho más fácil hacer estas presentaciones. Aquí, pues, ponemos un ejemplo cómo podría realizarse ese guión. Pensar, a ver, ¿cuántas diapositivas voy a utilizar? En estas diapositivas que voy a utilizar, la primera es un agradecimiento, la final es adiós, muchas gracias y mis contactos. En medio, ¿cuántos van a ver? ¿Diez? ¿Cuánto tiempo tengo para realizar esta presentación? Voy a hacer diez diapositivas. Perfecto. La primera la utilizo para el rompehielos. La segunda, un pequeño índice. Toda mi metodología va a ocupar tres, dos, cinco... ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Un mensaje por diapositiva. Hablaremos de ello en el siguiente vídeo. De manera que, una vez que tenemos el esquema, rellenar el esquema con imágenes y con conceptos será mucho más fácil. De manera que, aquí, con esto tenemos unas pinceladas de cómo tendríamos que preparar nuestra posible presentación.